Es que está enamorado de una actriz porno. Yo hablo con él y no me escucha. No quiere hablar conmigo. Se encierra en su cuarto. Se la pasaba 10 horas masturbando. ¿Qué? Ya no quería verme, ya no quería hacer nada. Y si fueran, no se lo haría. A su mamá la trata mal. O sea, ¿qué es eso? Es una falta de respeto para las mujeres. Tengo una hermana en el metro. Quería que grabáramos un video íntimo. ¿Y lo grabaste? No, no me iba a ofrecer a eso. Estoy incluso hasta resguardando de él porque no sabemos a dónde más pueda llegar. Pues más que una obsesión, yo siento que es amor. Yo siento que ya tenemos una conexión de amor. No, ya no es amor, Rocío, de verdad. Él está muy mal. Soy actriz porno, pero también merezco respeto. Totalmente, eres un ser humano. A mi hijo le ven la cara por calenturiento. Capítulo de estreno esta noche por Azteca 1.